Cuando gane en un equipo que no hace trampas. También te lo quieres llevar a Mazatlán a que sea campeón para que te convenza y no se puede hacer eso. ¿Quieres que Guardiola venga a México para ser campeón adorado de Sinaloa para que le des crédito como entrenador? Sí, sí, o sea que gane sin trampas. Y tenemos que platicar sobre lo que nos ha dejado las cinco grandes ligas, donde ha habido una sorpresa mayúscula con nombre y apellido que se llama Bayer Leverkusen, Javi Ivonne. Es la gran historia, sin duda, que además podría ser el primer equipo perfecto, recordando no solamente lo que hace en Liga, sino que tiene la final de Copa contra el Kaiserslautern, donde es favorito contra el Atalanta también en la Europa League. Y con Xavi Alonso, grandó a no sé, tal vez como el nuevo estratega al estilo de Pep Guardiola, al estilo de Jose Mourinho. Tenemos muchos años para disfrutar y ¿saben qué? Un mensaje para el resto. Lo que hace el Leverkusen te demuestra que no necesitas las grandes contrataciones, solamente necesitas un buen equipo, convicción, determinación. Y en tierra de gigantes, nunca había ganado de ser el Leverkusen a ser el Leverkusen. Esto es un gráfico muy interesante, la diferencia de puntos entre el primero, el campeón, y el subcampeón, donde el Real Madrid ganó sencillamente, el Inter arrasó en Italia, el Leverkusen también, bueno, es una locura de temporada, porque el Bayern hizo más puntos que la temporada pasada, y aún así queda eliminado desde hace varias semanas. Y bueno, lo del PSG una temporada más. La despedida de Mbappé, para destacar lo del Paris Saint-Germain, Luis Enrique también, que comienza un nuevo proyecto. Tenemos que hablar del Manchester City, sin duda alguna. Primer equipo en la historia, en todo el fútbol inglés, que por cuatro años consecutivos gana su liga. Lo de Pep Guardiola es espectacular. Pero no sé qué nos sorprende. Con las cartas marcadas es muy fácil ganar. A ver, ¿estas son cartas marcadas? O sea, es casualidad que desde el 2008... Mira, su más bajo es el tercer lugar. O sea... En el único equipo donde no tuvo las cartas marcadas, le costó trabajo. Ganó la Bundesliga, que tampoco tiene tantísimo mérito haberla ganado en esa época. Y por tres años consecutivos. Y el Champions fue fracaso tras fracaso, goleado contra el Real Madrid. Hay que decir las cosas como son. Cuando gane, en un equipo que no hace trampas... También te lo quieres llevar a Mazatlán, a que sea campeón, para que te convenza y no se puede hacer eso. O sea, ¿quieres que Guardiola venga a México para ser campeón adorado de Sinaloa para que le des crédito como entrenador? Sí, sí, o sea, que gane sin trampas. Porque el Manchester City, o no olvidemos, hoy sí, hoy es un club con un gran plantel, que su academia es muy buena, pero ¿cómo se construyó? Con patrocinios ilegales y con 115 ilegales financieras. ¿Qué daño le ha hecho Pep Guardiola a los aficionados del Real Madrid? Que todavía, en lugar de disfrutar su presente, se siguen acordando de lo que Pep Guardiola les generó con ese fútbol tan vistoso. O sea, no puede ser que después de ver la gráfica desde el 2008 a la fecha, por 16 años Rob, no le des crédito a Guardiola diciendo que tiene que estar en un equipo chico para que entonces le des mérito a lo que ha hecho. Hay que hablar de fútbol, estrategia, a ver, todo lo que ha hecho su carrera. A mí sí me gusta Guardiola, si etiquetamos a los mejores tendría que estar ahí. Esto sí es de época. Aquí ya dicen que la América va a ser de época por ganar dos ligas MX, por favor. Manchester City es de época porque ha ganado seis de las últimas siete Premiers, cuatro consecutivas, un equipo que ya ganó la Champions, que ganó el Mundial de Clubes, que ganó la FA Cup, que ganó la Copa de la Liga. Este sí es un equipo de época que ya se metió en la conversación, en una tierra de gigantes, sobre el Arsenal, sobre el Manchester United, sobre el Chelsea. Tiene una. Una Champions, ¿no? Y con esa es suficiente. Ahora. De época ganando una Champions. No puedo hacer drop de Mike, pero háganme cuenta que... Hay que darle su peso a Lautaro Martínez, que en una liga súper defensiva. Oye, si el mejor latino es Lautaro, ¿cómo está el fútbol sudamericano? No, mérame, Lautaro Martínez, ahí está, abriendo con el Inter, un campeonato. Hay que recordar que el Inter, subcampeón de Champions, ya rebasa al Milan también, en cuanto a Scudettos. Y qué curioso, que Haaland y Solor, los dos son noruegos, los dos campeones de goleo, y no va a Noruega. Y ninguno va a jugar la Eurocopa. Es interesante eso, ¿eh? Qué maldición traen ellos, ¿eh? Porque además Haaland, que no pudo estar en una Copa del Mundo también, y lo queríamos ver ahí, en esa plataforma, pero bueno, ya... Y que nació en Inglaterra, imagínense lo que hubiera sido esta Inglaterra. Sí. Porque Harry Kane, la verdad también hay que reconocer el horror. Imagínate esa dupla. Lo que hizo con Bayern. Yo creo que podían jugar con... ... ... ...